¡Corredor! ¡Yo! ¡Que corro todas las muñanas! ¡Ay, qué sueños traigo! ¡Corredor floja! ¡Cálmate! La floja que se va a poner bien la machota Esa sombrota que va ahí, es el machote ¡Yo! ¡El corredor! No, como viene, que es una floja ¡Cálmate! Si yo fue la que te levanté ¡Shh! ¡Si yo voy a salir! ¡Si quiero venir! ¡Cállate! ¡Me levanto todas las muñanas! ¡No lo vayanéis! ¡Una piedra! ¡Una piedra en el camino! ¡Sí! ¿Y por qué será que soy bien mañanero? ¡Ay, hoy sí madrugué! A las 8 horas de la mañana ¡Cállate con la cuacha tú! ¡Cállate con la cuacha tú! ¡Cállate con la cuacha tú!